toda una leyenda de la música norteña y hay planes para ir a la unión americana para ahorita la gente que nos ve a través de internet a través del facebook a través de youtube la gente que nos ve que rápidamente nos enlazamos a todo el mundo hay planes para ir a la unión americana no salimos de allá nosotros acabamos de venir a Nueva York acabamos de llegar y vamos otra vez no sé cuándo nosotros andamos 1 2 2 2 3 7 7 5 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 y 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